Y bueno, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más al canal de Crashboard Tutoriales En esta ocasión para enseñarles a resolver el siguiente problema Tratamos de abrir un programa y nos sale lo siguiente La aplicación no se pudo iniciar correctamente por el error 0xc y un viaje de 0 También tenemos al final un 7b Haga clic en aceptar para cerrarla Bueno, y básicamente esto suele suceder, bueno, por muchos motivos Uno de los mayores es que nuestra PC necesita complementos Necesita uno que otro es plugin Necesita otras cosas Como podemos ver acá, pues yo le voy a dejar este enlace para que se descarguen este pack Que trae desde Niefrutman, bueno no sé si lo estoy pronunciando bien Java, Adobe, eso que pueden haber Y esto es muy importante, Microsoft Visual y esas cosas son muy importantes Para nuestro computador, como pueden ver los visuales más más Son muy importantes también Porque al momento de utilizar programas como After Effects Y otros programas como Photoshop Van a salir estos errores y también juegos de alta gama Porque necesitamos estos complementos que ayudan a nuestro PC En los gráficos, en las rapidez Y también muchas cosas Vamos a necesitar estos complementos y estos plugins Lo que vamos a hacer es descargar el archivo Que lo va a llevar a esta página Vamos a darle acá donde dice download Pueden ver que pesa 379 MB Y bueno, esto lo que va a hacer es descargarse Le dan a descargar acá donde dice download Y la descarga va a empezar automático Pueden ver que acá yo la cancelo Porque ya lo tengo típico en los tutoriales Porque lo tengo acá Pueden ver que es el mismo archivo Pesa lo mismo 378 MB Una vez descargado Puede que ustedes tengan ya la mayoría de estos complementos O de estos programas No se preocupen Simplemente si tienen uno más actualizado instalado Esto lo que va a hacer es dejarlo tal cual Y instalar lo que no tienen Entonces pues bien Pues bien, una vez descargado Acá yo lo tengo en el escritorio Dan doble clic Y automáticamente va a comenzar a extraer el pack Para instalarlo Entonces bueno Aquí simplemente esperamos Y vamos a ver Qué tal si se resuelve el problema Digo vamos a ver porque Básicamente hay muchos problemas que ocurren Esto puedes resolverlo Como tanto Puede que no Porque también puede que no Pero vamos allá Entonces vamos a darle a instalar Y vamos a darle Simplemente es muy práctico Simplemente podemos ver Si quisiéramos pues no instalar algo de lo que está acá Lo desmarcamos En este caso yo dejé todo tal cual marcado Porque necesito todo esto Porque el computador lo reinicie O sea Lo reinicie por el motivo de que No me abría el botón de inicio Y Windows Defender Hacía un desmadre Que era que me utilizaba todo El 100% casi de la CPU Y por eso lo Pues por eso reinicie todo Pero bueno Acá vemos que Está apareciendo esto Simplemente lo está parchando Lo está instalando Y vamos a esperar simplemente Pueden ver que siguen apareciendo acá Lo que son las cosas que ya ha instalado Lo que pasa es que este idioma es como alemán creo Por eso es que aquí no dice Instalando en inglés El famoso installing o algo así O en español Y bueno pues acá pueden verlo No me había dado cuenta que eso estaba acá Pueden ver el proceso Que lo está haciendo Ya aquí Bueno Ya va por acá creo Bueno por uno de estos vas Vas Por uno de estos va Y como decía una profesora mía Si le falta una S Ahí le vas Y pues bueno Acá se ha cerrado automáticamente Significa que ya Pues Se instalaron esos plugins Esos complementos necesarios Así que bueno Costará reiniciar Vamos a ver sin reiniciar A ver si podemos abrir el programa Y si Básicamente sin reiniciar Ya podemos ver que Ese error o ese problema Se ha solucionado Es básicamente como lo he explicado Al principio Era necesario que Estos plugins Estos complementos Estuvieran para que Pudiera funcionar correctamente Dicho programa Y bueno esto fue Crash4Tutoriales Espero que les haya gustado el video Y que sin más preámbulo Me despido Recuerda suscribirte Ativa las notificaciones Y dejarte un buen like Hasta la próxima